¿Qué es el Centro de la Salud de Funglode? A saludfunglode.org, en nuestro portal, a nuestra biblioteca Juan Bosch, donde hay un área audiovisual para el centro vinculado a la salud, y a nuestro programa de radio que se llama Salud Global, a través de la radio emisora. Lo que queremos es hacerlo participativo. El Centro de la Salud es abierto y lo que queremos es, entre todos, con la opinión de todos, construir una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, más humana. Sin más preámbulo, quiero dejar el podio a quien coordinará la actividad de esta noche, el licenciado Eladio Hernández, pasado presidente del Colegio Dominicano de Psicología, quien introducirá a los panelistas. Buenas noches. Yo pienso que con este panel nosotros vamos a lograr de esas cosas que debemos integrar para que la población dominicana, y básicamente todos estos jóvenes y adultos que se encuentran esta noche puedan entender qué pasa con esta condición y por qué nosotros debemos conocer de esta condición. Y cómo nosotros, después de conocerla, podemos prevenir, podemos hacer que las cosas marchen adecuadamente, y que si alguien es diagnosticado, nosotros podamos tener las herramientas emocionales, todas las herramientas existentes para nosotros enfrentar una situación humana que de manera constante aparece en el espectro mundial. Y aquí con esta condición no importa la raza, no importa la raza, no importa la ideología, no importa el país, esta condición puede aparecer en cualquier momento de la existencia de cualquier ser humano. Por eso hoy tenemos quienes componen el panel cuatro damas con excelentísima capacidad para exponernos, para decirnos, todos y cada, todos y cada, todos y cada una de ellas, para decirnos justamente en qué dimensión podemos nosotros comprender y entender esta condición. Tenemos con nosotros a Ivette Bermúdez, especialista en el área de organización neurológica funcional, con más de 20 años de experiencia de servicio del desarrollo holístico del ser humano. Algunos de los proyectos más trascendentes de su vida son su familia, de la cual tiene el privilegio de ser madre de dos hijas, siendo una de ellas especial con síndrome de Down. Otros proyectos especiales, fundadora de la Asociación Dominicana de Síndrome de Down, Adopsy, y fundadora de Orden Centro Nerológico Funcional, donde adecúan niveles y potencian el desarrollo de las primeras etapas de vida y en donde en la actualidad entrega diariamente toda su experiencia de vida al servicio de todos. Vamos a escuchar entonces cómo es el procedimiento, después de escuchar la clínica, el procedimiento terapéutico de esta condición. Hola, muy buenas noches. Nos toca trabajar un poquito con ustedes en lo que sería todo el manejo del tratamiento en el concepto del manejo del autismo. Como les decía ya Marisa López, digo Marisa porque es mi compañera de muchos años, la doctora ha trabajado el diagnóstico, pero una de las principales importancias que le damos a esto en base al tratamiento es el hecho de la oportunidad que tenemos hoy en día de que ese diagnóstico ha bajado tanto. Unos 10, 15 años atrás no se podía hablar de que un niño tenía esta condición del trastorno del espectro autista y era mucho más difícil su tratamiento y se tardaba más en poder solucionar muchas de las afecciones que presenta. Sin embargo, esta nueva clasificación nos da permiso a trabajar mucho más rápido este proceso. En cuanto a los tratamientos, está realmente el hecho de que existe un concepto neurológico. No solo yo me voy más a ese aspecto, aunque sabemos que también hay una parte genética que se está viendo y trabajando mundialmente y que sigue dando mucha información para este trabajo. Y el tratamiento pues está muy ligado al hecho mismo de que las personas, todos tienen una forma diferente de poderlo manifestar. En ese sentido, hicimos un poquito rápido por el tiempo que nos manda, una vista un poquito reducida, pero donde tratamos de explicar la mayoría o los más frecuentes tratamientos que se usan. Vemos los servicios de intervención temprana, vemos las terapias conductuales y de comunicación, el tratamiento nutricional, los farmacológicos, la medicina complementaria alternativa, la terapia física, la terapia de reducción sensorial y la de estimulación cognitiva. En esas bases donde nos vamos a trabajar un poquito de ellas y vemos que esta intervención temprana es para nosotros lo más importante en estos momentos. Escuchamos a la doctora López el hecho de que a tan temprana edad, como seis meses, como un año, que ya dos años podemos tenerlos, que los profesionales nos puedan brindar el tratamiento, el diagnóstico para entonces trabajar con ese tratamiento y que eso es vital para todos. Dentro de los métodos conductuales y de comunicación, la Academia Americana de Pediatría y también el Consejo Nacional de Investigación entiende que esta es una de las terapias de más ayuda porque trata de vincular a las familias, trata de manejar estructuras, trata de buscar todo un proceso de adecuación a este trabajo. Y dentro de esa existen muchas variedades. Las que nosotros entendemos que es más común en especialmente los Estados Unidos y que no ha llegado mucho a nosotros es ABA. Y ABA dentro de eso pues busca mucho el hecho de reforzar conductas positivas, busca aportar conductas positivas hacia el joven niño tratado y también el trabajar con los padres. Dentro de ABA pues ellas mismas tienen unas diferentes variaciones que el especialista que trabaja con este tipo de terapia pues entiende cuál de todas esas variaciones puede también utilizar. También tenemos que dentro de estos métodos conductuales y de comunicación están las terapias de empoderar a los padres. Nosotros entendemos que el equipo interdisciplinario que pueda manejar a la familia para poderle dar todo a unas herramientas y sería indispensable. Y esa comunicación interna para eso, en donde todos los profesionales se puedan poner de acuerdo, donde cada profesional ponga su granito de arena, siempre va a ser un beneficio indiscutible ante el niño que se está trabajando. En ese sentido también hay terapias que manejan el desarrollo individual, el tratamiento y educación a discapacitados que luego se, por el mismo hecho de tener el autismo, las terapias ocupacionales, las terapias de lenguaje y la de integración sensorial. Es decir, que en el mismo, estos métodos nos van llevando a que hay un trabajo muy interdisciplinario. También tenemos lo que es el tratamiento nutricional. Sabemos que en el transcurso de los últimos años, muchos padres han tomado la intención de ver que hay algunas alergias, que hay algunos medicamentos, productos como el gluten, que entiende que forman parte de la dieta y que eso le exaspera muchas veces la misma conducta. Es algo que realmente está mucho más ligado a los padres, la decisión, y también hay muchos estudios al respecto, que no están totalmente fortalecidos, pero sí sabemos que las personas, las familias que lo han utilizado, muchas de ellas han estado de acuerdo con esto. En el país se han traído también estas informaciones. Ya hay en los supermercados un abastecimiento un poquito más complejo de alimentos que puedan ayudarnos a eso y que no solamente lo están utilizando con el proceso dentro del espectro de autismo, sino que también vemos que muchas personas que sin tener la condición, pues le ha favorecido muchísimo a su alimentación el salir de alimentos que tengan gluten o que son alérgicos. Los farmacológicos, pues sabemos que no hay ningún medicamento específico que nos ayude a quitar el autismo. Sin embargo, también como decía la doctora López, hay muchas informaciones que están relacionadas a la conmovabilidad con relación a la vivencia del espectro y que se pueden utilizar algunos fármacos que específicamente deberían ser proporcionados por la parte médica, en el cual ayudan a la hiperactividad, a la autogresión, a la agresión de otros niños, a las convulsiones, a la depresión, en fin. Realmente vemos que eso es un área muy ligada al área médica. También tenemos lo que es la medicina complementaria y alternativa. En este sentido, ya se aparta un poco más de la parte pediátrica. Los médicos no, para poder manejar esta parte, deciden que sea una opción un poco más ligada a la misma familia y que realmente puedan utilizarse este tipo de tratamiento. Está mucho más ligado a la decisión familiar. La terapia física siempre ha sido parte del manejo, no solamente para el trastorno del espectro autista, sino también para muchas áreas donde hay discapacidad. El buscar que el cuerpo físico funcione ayuda mucho al desarrollo de las diferentes destrezas de desplazamiento. Hay otras terapias como la reducción sensorial. En este tipo de terapia se busca que la parte de los sentidos pueda aportar de forma holística todo un proceso de desarrollo. En este sentido, también vemos que esta parte ayuda a que se entiende mucho más el proceso de que los sentidos aportan mucha información, que por ahí es donde aprendemos y que con ellos podemos entonces mirar y readecuar esos procesos en diferentes etapas. Nosotros nos basamos un poco en la experiencia de trabajo, que ya llevamos unos 20 años con el manejo del programa de organización neurológica funcional. Nosotros hablamos de que el método orden nos ayuda a verificar el desarrollo holístico y por etapas. Entendemos importante que no solamente para las personas que tienen un trastorno dentro del espectro autista ya diagnosticado, vemos que hay muchas lagunas en el proceso del desarrollo del primer año de vida. Esas lagunas definitivamente van a impedir que la capacidad de funcionamiento se pueda dar de una manera adecuada. Nosotros entendemos que nacemos con un cerebro orgánicamente desarrollado, pero funcionalmente no conectado. Y en ese sentido, el primer año y medio de vida nos brinda las capacidades para ir llenando cada una de estas funciones y que nosotros podamos tener esa base que nos permite en el futuro utilizar nuestro conocimiento intelectual. Entendemos que el ser humano pasa por estadios que ontológicamente se parecen a lo que hacen otros seres vivos. Es decir, y es algo que se utilizaba mucho en la vida de unos 20, 30 años atrás. Nuestros abuelos no nos dejaban sentar. Te decían, no te sientes que la columna no está lista. Pero es el hecho de que hay etapas en el cual el bebé comienza a sentarse por sí solo. Vamos a decir que a partir de los seis meses eso es un proceso que se da. Sin embargo, hay esas etapas de desarrollo que corresponden a llenar el proceso holístico, nos lleva a madurar esos estadios y eso nos ayuda a tener capacidades de acción. Tenemos en nuestra observación muchas situaciones que se presentan en el primer año de vida. Hablamos mucho de la información refleja. Los reflejos son procesos que, como sabemos, nos ayudan a defendernos del medio ambiente o reaccionar de una manera positiva. Existen reflejos que son correspondientes al primer año de vida, a la etapa de bebé, y tienen un tiempo específico de funcionamiento. Unos de esos deben desaparecer, otros deben de nacer. Cuando esos reflejos en nuestra observación de trabajo con los niños en el primer año de vida, vemos que parte de eso no se dan. Luego confirmamos a través del proceso que están relacionados a que en el mañana, de acuerdo, no solamente por eso, sino por también otras características que están ligadas a la situación tanto genética como ambiental, podrían aumentar la situación del proceso del manejo autista, del espectro. En ese sentido, si vemos esta raya que divide esta lámina, nos habla de que la parte del desarrollo de las tres etapas que nosotros mencionamos en el primer año nos llevan a dar esas bases. Luego, la base intelectual va relacionada cuando, a partir del año, nosotros comenzamos a caminar. Anteriormente, hay que aprenderse a voltear, hay que aprender a girar sobre su vientre, hay que arrastrarse, hay que sentarse, hay que gatear, hay que caminar agarrado para entonces poder caminar. Vamos a caminar la vida entera. Sin embargo, todas esas informaciones anteriores están ligadas a los aprendizajes, están ligadas a las emociones, están ligadas a que nosotros hemos aprendido por nosotros mismos. Y esa es la base de entender que, y no solamente eso, sino es el hecho de cómo lo hicimos. Porque si nos arrastramos, si gateamos sentados, definitivamente, un lado de ese hemisferio que está dejando de hacer esa acción va a quedar con una laguna. Y en el futuro, junto con diferentes situaciones más, que no podemos decir que eso es lo único, también influye en ese proceso. Hablamos de la simetría que tenemos en nuestro cuerpo, tenemos que mirar que nuestro cuerpo de ambos lados es casi simétrico. Hay muy pocas diferencias, porque también tenemos un lado dominante, que nos ayuda a poder tener mayor habilidad y, por lo tanto, usamos más. Pero también vemos que esa simetría nos lleva a trabajar muchos procesos. Un aspecto también interesante en ese sentido serían todos los diferentes sistemas, el sistema vestibular, el sistema que nos ayuda a mantener el equilibrio. Y es un proceso que el sistema vestibular comienza y se desarrolla desde que estamos en vientre, influye desde que estamos en vientre. Luego el proceso de nacer y de ahí el sistema vestibular va a estar influyéndonos en la vida entera. Pero en el primer año de vida sienta base. El sistema táctil, que es el que recubre todo nuestro cuerpo, este sistema nos permite también que nuestros músculos tomen las fortalezas necesarias para poder ayudar al hueso y a las articulaciones a poder funcionar. Y así el mismo propio sectivo que está ligado mucho a estas partes del músculo y todo lo que es relacionado a articulaciones. Entonces vemos que el primer año de vida es necesario que el niño se ejercite, es necesario que el niño cuando esté despierto esté boca abajo. Eso es el hecho de utilizar muchos aditamentos que yo les voy a tener ahorita algunas informaciones rápidas y sencillas y me da el tiempo. ¿Ya me fui? ¿Ya me fui? Bueno, vamos a mirar. Bueno, también entendemos la parte holística donde todos los sentidos nos ayudan a, deben de estar funcionando correctamente para que los dos hemisferios anden juntos y cada uno de ellos. Aquí le tenía una pequeña información de lo que nosotros observamos como un proceso inadecuado dentro del desarrollo de cada uno de los sentidos, donde todos las, en la misma forma diagnóstica que presentan los especialistas, que son los que pueden dar ya el diagnóstico final, nosotros vemos que estas mismas informaciones, cuando nosotros las trabajamos en las etapas que corresponden o las reeducamos, entonces tenemos un mejor funcionamiento de esa persona. No puedo ahondar mucho sobre cada una de ellas como la tenía por acá, pero no quiero irme sin presentarle esta parte de aquí. Yo deseo que las personas que están aquí puedan multiplicar esta información y la puedan tener pendiente. Le estamos dando movimiento a nuestros bebés desde que nacen. Hay cantidad de aditamentos que nos están haciendo que los bebés se mesan, se mesan y se mesan y se tranquilicen solos. Nosotros tenemos una cultura diferente. Todavía tenemos personas que nos ayudan. Todavía tenemos, si no tenemos quien nos ayude porque lo paguemos, las familias colaboran con nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que invertir dinero en cosas que realmente lo que en el futuro le van a necesitar que el niño se siga moviendo? No estamos de acuerdo con ninguno de estos procesos. No estamos de acuerdo con un andador que acelera el desarrollo del caminar cuando realmente no hay luego coordinación y no hay capacidad en poner en marcha cada uno de estos sentidos. Es decir, este es uno de los corrales más grandes que he visto. Sin embargo, lo que hace es que el bebé se pare muchísimo más rápido. El hecho de estar en un corral va a encontrar cómo pararse y cómo andar más rápido. Ha habido una moda y una situación donde si a qué edad tienes siete meses y no camina, ocho meses, no camina. Es un asunto como que tu hijo ya, es un extraño porque a temprana edad no está caminando. Cuando va a caminar la vida entera y cuando caminar corresponde a una maduración cerebral que corresponde al primer año de vida. Y tenemos entre el uno y los tres, un año y tres meses para lograrlo. En fin, la gracia tan chiquitica porque eso fue lo último que me faltó, pero quisiéramos, de aquí son grandísimas. Espero que le hayan sentido. Muchísimas gracias, Ivette Bermúdez, por esta intervención y recordándonos que sanglutear a los niños es un gran problema. Lo acaba de demostrar Ivette con relación a que, bueno, ese movimiento acelerado que queremos hacer con los niños hay que tomarlo en consideración porque puede tener consecuencias sumamente trágicas y los psicólogos sabemos cuáles son esas consecuencias trágicas. Vamos a continuar con estas excelentes damas que nos están deleitando esta noche con todo lo que tenemos que saber acerca de esta condición humana. Sara González Dajer es una persona que no la tenemos en el país, pero que va a decirnos a nosotros todo lo que se está haciendo o lo que ella hace durante 10 años en el extranjero con relación a esta condición. Graduada de la Universidad Católica de Santo Domingo en educación primaria, cuenta con una maestría en educación especial, reside en Miami y ha trabajado con niños, adolescentes y adultos con autismo por 10 años. actualmente gerente de casos en el Centro de Autismo de la Universidad de Miami, donde ofrece servicio y apoyo a individuos con autismo, sus familias y los profesionales que trabajan con ellos. Buenas noches y gracias por la invitación. Yo voy a hablar en el área de educación. Como ya me introdujeron, esa es mi área, el área en la que trabajo, en la Universidad de Miami. Y básicamente ya hemos hablado de algunos, perdón, déjenme ponerlo aquí. Ah, sorry. ¿Dónde lo puedo poner? Es que no me lo sé. Nadie me puede, es que en español no me lo sé. Es ahí, ¿verdad? Más para allá. Gracias. Ya hemos hablado de algunas de las, no de las deficiencias, pero de las dificultades que individuos con autismo presentan en el ámbito de su vida cotidiana. Nosotros hemos trabajado a través de los años, ya tengo 10 años trabajando con autismo en Miami, no enfocándonos en lo que no pueden hacer, sino enfocándonos en lo que pueden hacer y qué podemos nosotros como profesionales hacer y facilitar para lograr la inclusión en el área educativa. ¿Qué es la inclusión? Incluir significa valorar, respetar y aceptar a un individuo, no importa su condición y en este caso, obviamente, ni su religión, ni su etnicidad, pero en este caso no importa su discapacidad, no importa la condición, no importa el diagnóstico. Las estrategias que yo traté de recopilar en estos minutos son estrategias, como les mencioné, que he trabajado. ¿Cuántos de ustedes son maestros aquí? ¿Profesionales trabajando en el área? ¿Padres? El resto. Ok. Entonces, las estrategias que les presento, y los demás, las estrategias que les presento, no solamente son para los educadores en los salones de clase, sino para ustedes como padres también, darles esas destrezas que pueden trabajar a la hora de hacer tareas, a la hora de, en la casa, ayudar para potencializar ese funcionamiento. Ok. Lo principal, nosotros siempre nos guiamos de un plan individual educativo. Lo enfatizo muchísimo, porque lo más importante que un estudiante con el trastorno del espectro autista tiene es un equipo que lo apoye, un equipo que cuente no solamente con sus padres, no solamente con sus maestros, sino con todas las personas que trabajan con ellos, terapeutas, ya sea físico, ocupacional, del lenguaje. Si todos trabajan en equipo, todos trabajan en las mismas metas, para, si está todo desorganizado, y unos trabajan en un área, y otros trabajan en otros, las lagunas se empiezan a crear. Lo mejor es crear un plan individual educativo donde se elaboren esas metas, se construyan esas metas para trabajar, para que todos en equipo, en el aula de clase, a nivel terapéutico, todos sepan qué deben hacer. Nosotros, por ejemplo, en Miami, todas las escuelas que visitamos, cada niño tiene su plan educacional individual, donde se le ha hecho una evaluación previa que determina ciertas metas que se van a trabajar. Todas las áreas del desarrollo deben estar cubiertas en ese plan, y tiene que tener metas específicas. ¿Qué se quiere trabajar? Se quiere trabajar en el área académica, con que el niño sepa sus números, sus letras, sepa hacer trazos. También, por ejemplo, en el área social, que es tan importante como la académica, siempre lo enfatizo también, no es solamente, muchos padres nos enfocamos, incluyéndonos en la parte académica, y en que mis hijos puedan lograr intelectualmente sumar, multiplicar, pero cuando hablamos del trastorno de espectro autista, ¿qué queremos? Que sean funcionales, que puedan incorporarse a la comunidad, que puedan funcionar independientemente. Esas destrezas sociales y de comportamiento son igualmente o más importantes muchas veces que las destrezas académicas que podamos darles. ¿Por qué? Porque con esas destrezas promovemos la independencia y promovemos la incorporación en la sociedad. Ay, perdón. ¿Cómo se determina un plan de educación? Ya lo conversé. Teniendo una evaluación previa, luego se selecciona todo el mundo, luego de que se hace la evaluación, se reúne todo el equipo y se determinan metas a trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? En el área social, ¿qué vamos a trabajar? En el área de comunicación, ¿cuáles metas vamos a lograr? En el área académica, que es también importante. En el área de comportamiento, todo junto, ese plan educacional es un documento sagrado donde todo el mundo tiene que seguir lo pautado. Si se tiene que agregar, si se tiene que quitar, si se tiene que modificar, ese plan educacional, ese equipo vuelve y se reúne para modificar ese plan inicial. ¿Para qué? Para que todo el mundo esté en la misma página de qué trabajar con el estudiante. Obviamente, luego de la selección de metas es la implementación del plan y luego después de que ciertas metas se van cumpliendo, se hace una reevaluación que nosotros en Estados Unidos, en Miami principalmente, donde trabajo, se hace anual. Cada vez que un niño pasa de año escolar, ese plan educacional se revisa. Hay metas que no se logran en un año educacional, en un año escolar, pero eso no significa que hay otras metas que no se deban seguir trabajando. El plan individual incluye el nivel de rendimiento académico actual. ¿Qué es capaz de hacer el estudiante? ¿Qué puede hacer y qué debo trabajar? ¿Está a su nivel? ¿No está a su nivel? ¿Está avanzado en ciertas áreas? ¿Cómo puedo lograr que llegue al nivel que quiero que esté? Obviamente, las metas anuales y los objetivos a corto plazo y las acomodaciones y modificaciones. En el plan individual, como les explicaba, abarca las destrezas académicas, las destrezas de la vida cotidiana, las destrezas sociales y las destrezas comunicativas. Esto es súper importante también. El plan educacional tiene ciertas modificaciones y acomodaciones. Las modificaciones significa que al estudiante se le presenta el mismo trabajo que se le presenta a los estudiantes neurotípicos de su clase, pero con ciertas modificaciones. Menos colores, menos letras, se le exige de menos, se le alarga más el tiempo, que eso viene siendo las acomodaciones. Se sabe que necesitan un poquito más de tiempo para procesar la información. Entonces, esas modificaciones y acomodaciones se escriben en ese plan educacional. Aunque el niño esté en una clase general, por ejemplo, a la hora de los exámenes finales de mes, por ejemplo, el niño se le van a dar 15 minutos extra para responder ciertas preguntas. simplemente porque el niño necesita más tiempo para procesar la información. Obviamente, hay que ir evaluando el progreso del estudiante para ir modificando esas estrategias. Las estrategias que voy a hablar ahora son las estrategias para el salón de clase. Estrategias que, como les he dicho, hemos utilizado y sabemos que funcionan. Aunque le demos el doble de tiempo y la mitad hecha, eso significa un día exitoso. No hay que completarlo todo. Se les da tiempo más extra. Se puede, con la comunicación con la casa, por ejemplo, pueden los estudiantes completar ciertas asignaciones en la casa. Dar ese tipo de modificaciones porque a veces, como estábamos hablando de las diferentes dificultades que se presentan, el sobreestímulo. Un día que, por ejemplo, tal vez un niño no se sienta bien físicamente, pero que no lo puede expresar, no es su mejor día. Entonces, hay que tener ese tipo de consideración al momento de presentar las tareas. Súper importante es la estructura y el manejo del medio ambiente, del salón de clases. A veces, se presenta, es muy importante la organización y la estructura y que los estudiantes sepan exactamente qué va a pasar y cómo va a pasar. a veces, cuesta un poquito de trabajo y eso es lo que cuando nosotros hacemos talleres para maestras, decimos que cuesta un poquito más de trabajo empezar y estructurar los salones de clase para los estudiantes con trastornos del espectro autista, pero luego que se implementan, todo fluye y todo fluye con mejoría para ellos. ¿Por qué? Porque el preparar el ambiente toma mucho trabajo y mucho tiempo del maestro, de la persona que es encargada del salón. Tiene que, todo, no puedo enfatizar suficiente y luego lo voy a presentar en un slide, el uso de visuales. Los estudiantes, los individuos con el trastorno del espectro autista son sumamente visuales, son súper concretos, lo que ven, lo aprenden. No siempre son capaces de procesar la información a nivel auditivo. Si tú presentas la misma información más simple, condensada y con visuales, garantizo que lo van a aprender. Siempre es súper importante, por ejemplo, dentro de un salón de clases, por ejemplo, regular, todos los niños tienen una agenda y todos los niños saben sus horarios. Los niños con el trastorno del espectro autista se benefician de tener visuales que los vayan ayudando durante el día a saber las transiciones, a saber los cambios. Primero me toca matemática, la imagen de matemática, luego me toca ciencias sociales. Esto todo disminuye la ansiedad, disminuye las frustraciones, disminuye las perretas en los salones de clase. Les enseña a ellos qué va a pasar. Esa ansiedad de, ¿cuándo terminó? ¿Se terminó? ¿Cuándo pasa? ¿Ya pasó? Esa ansiedad se disminuye cuando el niño sabe visualmente, no procesando, porque uno constantemente como maestro va diciendo faltan cinco minutos, faltan tres minutos, tienen diez minutos, guarden la agenda. Cuando tú lo presentas de manera visual, todo cambia. Obviamente, hay ciertas acomodaciones, asientos preferenciales, exámenes de iota de trabajo que no estén sobrecargados de letras y dibujos, folders con códigos de colores. Eso, por ejemplo, nosotros lo utilizamos muchísimo. Cuando vamos a salones de clase, los estudiantes con el trastorno del espectro autista tienen mucha dificultad para organizarse. Todos los materiales están por todos lados, no saben dónde está la agenda, no saben dónde está el libro, no saben cuáles son las asignaciones y nosotros lo que utilizamos muchas veces son esos folders manila, le ponemos códigos de colores y le ponemos números. Entonces, en el folder uno es lo primero que tienes que hacer. En el folder dos es lo segundo que tienes que hacer en el folder tres y el niño va aprendiendo lo que para los otros niños le nace natural y con sentido común. Ellos tienen que ser enseñados explícitamente cómo seguir esos pasos. Obviamente, es reducir la incertidumbre a través de la presencia de los visuales, siempre dando pautas y diciendo en cinco minutos vamos a ciencias. Tienen mucha dificultad los estudiantes con el trastorno del espectro autista con las transiciones, con los cambios, obviamente, y mucho más si les gusta la actividad. Y entonces, cuando uno los va preparando, pues es más fácil. Esto es un ejemplo de un horario visual. El horario de la izquierda es para niños que ya están en grados superiores, que no necesitan tanto el apoyo visual como el de la derecha. Ya voy. Hablamos de los visuales. Antes que todo, y va a estar en el portal que el señor Rojas explicó al principio, que es superimportante, yo tengo aquí un documento que el centro desarrolló en el centro donde yo trabajo, en Miami, nosotros, para que sepan un poquito, nosotros damos apoyo y guía a las familias que tienen individuos con autismo, desde que son diagnosticados hasta que son adultos. Nosotros, aparte, tenemos una parte que se dedica solamente al estudio, de dónde viene el autismo, cuáles son las estrategias que funcionan. De uno de los estudios, sacamos este instrumento de observación de autismo para la clase general. Yo lo traduje para ustedes, como les dije, va a estar en el portal, y esto es una base para darle a ustedes, maestros, una guía de si ustedes tienen un estudiante con el trastorno de espectro autista, qué tiene que tener tu salón de clase para el ambiente y operación del salón de clase, qué tiene que tener para, a nivel de currículum y de instrucción, qué tiene que tener a nivel, perdón, que me salta, a nivel de programación, también, qué tiene el ambiente. Entonces, tiene una puntuación, cierta puntuación. nosotros cuando hacemos observaciones a los salones de clase, nos llevamos este instrumento que nos sirve de base para saber si de verdad el ambiente es adecuado para un estudiante con el trastorno del espectro autista. También le sirve a ustedes padres como una base para saber qué de verdad es necesario dentro de las posibilidades. Es un proceso, pero sí se puede. Y terminar diciendo, perdón, que hay que obviamente trabajar con las emociones, la regulación de las emociones, y la presentación también va a estar en el portal, accesible para todos. En resumen, positivo, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Es, a veces, uno como maestro, como padre, se siente desanimado, se siente frustrado, pero con las estrategias que se puedan implementar, sí se puede. todos los colegios, todo el personal abierto al cambio, abierto a que hay diferencias y a no tenerle miedo a trabajar con ellos. Y es vital, como mencioné al principio, trabajar en equipo. Si cada uno trabaja por su lado, las cosas se hacen un poquito más cuesta arriba. Si todo el mundo trabaja en equipo, el éxito será mayor. Gracias. Yo le decía que íbamos a aprender. Vimos primero lo clínico, vimos lo terapéutico, ahora estamos viendo, acabamos de escuchar lo que tiene que ver con la enseñanza, lo que tiene que ver con que ese niño o esa niña realmente pueda lograr todas las expectativas, todo lo que puede lograr un niño en sentido general. Y por eso era, y es de importancia este tipo de conferencia que nos ayuda a cómo poder entender a esta población. Quien continúa, y luego vamos a tener, vamos a tener la experiencia de escuchar de viva voz la experiencia de una madre con relación a su hijo. Alguien muy cercano a mí me tachó un nombre que yo voy a mencionar porque entendió que era sumamente extenso. Quien sigue es Xiomara Emilia Altagracia Lora del Monte de Núñez. La doctora es egresada de la Universidad Odontológica Dominicana. Es doctora, obviamente, odontología. Es también psicóloga de los sistemas y pedagogía sistémica. La doctora coordina y dirige la pedagogía sistémica CUDE en República Dominicana y Contelaciones Familiares y directora del OXIN Centro de Integración Humana, un espacio dedicado al servicio de la vida, el crecimiento y la integración de mente, cuerpo, alma y espíritu. Vamos a escuchar entonces esta intervención que tiene que ver bueno, escuchamos la clínica, escuchamos lo educativo, escuchamos los elementos terapéuticos. ¿Qué nosotros podemos hacer desde el punto de vista integrativo de la familia que no nos señalen nuestros hijos, que no nos discrimine nuestros hijos y cómo nosotros poder fortalecer la familia para su crecimiento total? Doctora. Me encanta decir todos mis nombres porque para algo mi mamá me los puso, ¿verdad que sí? Y sobre todo me encanta incluir. Si solo digo Xiomara Lora, ¿a quién estoy excluyendo? A mi madre. Y si digo Xiomara Lora del Monte, ¿a quién excluyo si soy casada? Pues a mi pareja, a mi esposo. Y el trabajo que realizo se trata de incluir y se trata de familia. Entonces, yo no traigo presentación, yo voy a hacer mi presentación en vivo y directo. para eso requiero el apoyo de ustedes. Necesito cinco personas que me quieran apoyar, que puedan subir aquí al escenario. El que se atreva. A ver, aquí hay una, aquí hay dos, aquí hay tres. ¿Quién más me puede apoyar? Aquí hay cuatro. Vamos a mostrar la teoría de Bert Hellinger. Vamos a mostrar qué pasa. Puedes subir, puedes subir. ¿Qué pasa? Ven, ven querida. Vente, vente, vente. ¿Qué pasa en las familias detrás de esas lealtades invisibles? Porque ya de una manera magistral hemos visto la parte clínica, la parte terapéutica, la parte educativa. Sin embargo, ¿qué pasa en las familias? ¿Para qué a mí me toca un niño, una niña autista? ¿Qué se oculta detrás de mi sistema familiar? Yo los voy a poner aquí como una familia, ¿verdad? Voy a organizarlo así como que este es un papá. Por algún motivo salió del sistema. Te puedes colocar por donde quieras, por ahí. Y en la medida en que yo vaya explicando un poquito de qué se trata esto, ustedes pueden hacer lo que quieran. Suelten sus manos, simplemente déjense llevar el cuerpo, la sensación del cuerpo. Si el cuerpo le dice me siento mejor aquí, pues yo me muevo y me pongo aquí. Si el cuerpo me dice que me pongo así, pues yo me pongo así. Déjense llevar el cuerpo y permitan que aquí en el corazón esa emoción fluya. Porque ustedes al final me van a dar la imagen de qué puede estar pasando en un sistema familiar donde hay un miembro de esta familia que vive esta condición. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la lealtad invisible que tenemos a un niño autista? No está escrito aquí, pero también soy madre de una niña que nació con una, hizo una anoxia cerebral al nacer, Katherine, y que bueno, solo me duró seis años, solo vivió ese tiempo. Pero también estoy involucrada en ese amor profundo de ver los niños y niñas con situaciones especiales y también se lo quería compartir. Entonces, Bert Hellinger dice que cuando en un sistema familiar hay un niño autista, está mostrando qué cosa. Nosotros trabajamos, ustedes se pueden mover, con la imagen, con la imagen, lo que muestra el sistema. No trabajamos desde la comprensión racional, trabajamos desde lo que los ojos ven. Él plantea que cuando en un sistema familiar ocurre esto, alguien más atrás buscando la información desde mí hasta la séptima generación ha pasado un hecho trágico, ha pasado algo muy fuerte que estremeció al sistema y que entonces dice que las siguientes generaciones lo muestran. ¿Lo muestran para qué? Solamente para que se vea, se pueda restaurar ese vínculo de amor, se pueda volver a acomodar el sistema, se pueda ordenar de nuevo el sistema porque normalmente ocurre un desorden en la familia. Y si vemos, ustedes mismos van a hacer su análisis, vamos a ir viendo los rostros. Fíjense hacia dónde está mirando la hija. Ustedes nada más miran. ¿Hacia dónde mira la niña? si vemos su mirada y la proyectamos, mira, hacia el suelo, no tiene una mirada hacia el horizonte, hacia la vida. ¿Qué muestra para nosotros esto? Dice Hellinger que cuando un niño, cuando una persona está mirando en dirección hacia el suelo, está conectado con alguien que ha partido de manera trágica quizás. Este miembro de la familia salió, pudo haber sido que se fue a pelear a una guerra, pudo haber sido que sencillamente no quiso pertenecer a esa familia y se desapareció. ¿Cuántas personas son, emigran de sus países, van a otras, a otros puntos del mundo y establecen sus familias y muchos de ellos ni siquiera vuelven al origen? Y el hecho de que no vuelvan al origen no quiere decir que no pertenezcan a ese sistema familiar. Entonces, ¿cómo lo vemos? Mira hacia dónde, no me miren a mí, ella está, ella está muy centrada viendo a este señor. Este señor es quien a este papá, suelta los brazos, y a esta mamá le llama la atención. ¿Qué pasa aquí atrás? ¿Cómo están los rostros de estas dos? Obsérvenlo. En serio, obsérvenlo. ¿Cómo te sientes tú ahí detrás? Excluida. ¿Qué significa excluida para ti? No estoy sola, te falta algo, ¿verdad? ¿Qué siente este hombre aquí? Bueno, estoy, siento curiosidad, curiosidad en lo que siento. ¿Cómo te sientes tú aquí? Sería entre ansiedad y tranquilidad. ¿Estás con ansiedad? Un poquito. ¿Cómo estás tú? Yo bien y sin presión. Bien y sin presión. ¿Cómo estás tú aquí? Nerviosa, bastante. Escúchenla, escúchenla. Estoy nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Y tú? Un poco ansiosa. Ansiosa. Fíjense cómo los de atrás están ansiosos, nerviosos, inquietos. ¿Cómo estás tú? Un poco indiferente. ¿Cómo es indiferente para ti? Porque me siento solo. Sí. Este sistema familiar, este sistema familiar ha ocurrido, alguien salió y que generó inquietud, inarmonía, desesperación, ¿verdad? Y la hija está tranquila. ¿Qué está tranquila? ¿Qué está tranquila? ¿Cómo pudiera sentir tranquilidad el sistema? Según Hellinger, cuando se restablece el orden y esta persona que ha sido excluida o que ha partido por cualquier manera, de cualquier forma, se reintegra de una manera amorosa, inclusiva, ponte en donde quieras. Vamos a ver entonces cuál es la sensación que tienen los miembros de la familia y ustedes mismos le van a ver los rostros. Es importante que pongan la atención en el cuerpo porque el cuerpo le va a dar la sensación. ¿Hacia dónde está mirando el papá ahora? Hacia un posible abuelo, hacia un posible bisabuelo que ha quedado atrás. ¿Cómo te sientes ahora? Bien. ¿Eso es para ti mejor o peor que ahorita? Mejor. Está mejor. ¿Y tú cómo estás? Tranquila. ¿Es mejor o peor? Mejor. ¿Y tú ahora cómo te sientes? Sí, más cómodo que ahorita. ¿Y tú cómo estás ahora? Segura, acompañada. ¿Y tú cómo estás? Relajado. Ahora él está relajado. ¿Y tú cómo estás? Confortable. Confortable. ¿Ven que es diferente lo que están reportando? Feliz. Ahora está feliz. Gracias, gracias a todos. Esta mirada sistémica plantea que todo lo que nos ocurre en la vida tiene su origen en nuestra historia de familia. El trabajo que realizamos desde la mirada de Hellinger es un trabajo ancestral en donde sabemos que lo que ha pasado en nuestras generaciones pasadas y valga la redundancia repercute en mi persona actual repercute en mi comportamiento repercute en mi destino por así decirlo. Si yo vengo de una familia con esta dinámica es muy probable que yo pudiera tener un niño una niña autista. Ahora ¿cómo lo puedo manejar? ¿Qué nos muestran las constelaciones? Un movimiento sanador un movimiento de reconciliación como vimos. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Honrando. Honrando nuestro origen. Honrando nuestras familias. Honrando lo que nosotros hacemos y de dónde venimos. En este trabajo no se hace juicio. No se culpa a nadie. No hay culpables. Hay hechos que ver. Hay hechos que reconciliar. hay un desorden que ordenar. Y hay una familia que cuidar a la que todos y todas pertenecemos. Desde esta mirada sistémica Hellinger ha podido observar por más de 35 años de trabajo que cuando hay una conducta o una condición como es el autismo él dice alguien fue asesinado alguien fue violentado de alguna manera. Según él la palabra sanadora para que este niño o esta niña pueda reconciliarse con su origen que no sabemos si va a cambiarle su condición de autismo o no porque eso no lo podemos garantizar pero si podemos ver que con esta palabra que él dice y ustedes la pueden repetir y probar cuántas personas aquí tienen niños con situaciones especiales hay una palabra mágica que él dice cuando el niño esté totalmente desconectado de su realidad basta para traerlo de nuevo al presente decirle mamá 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 ¿por qué? porque cuando se conecta con ese vínculo de amor de la madre el niño recibe seguridad el niño recibe un despierta y eso ya él lo ha comprobado es algo tan simple tan sencillo que tú dijera bueno pero después de tanto estudiar después de tantas ciencias de tantas cosas tú me vas a decir a mí que con que yo le diga mamá el niño va a responder pruébalo a ver qué pasa pruébalo a ver qué pasa los vínculos de amor se restauran desde esta mirada los vínculos los vínculos familiares también ¿qué nos enseña un niño una niña con autismo nos enseña a tener tolerancia nos enseña a tener compasión nos despierta el amor nos muestra que hay seres humanos diferente a nosotros y si podemos conectarnos con el fluir del amor del sistema familiar y encontrar esa reconciliación con el origen entonces pudiéramos plasmar todas esas maravillosas herramientas que estas facilitadoras excelentes ya tienen y que la ciencia ha estudiado nosotros solo ponemos un granito de arena en el centro y en el corazón de la familia de la familia si la familia no se involucra si la familia no forma esa red maravillosa de contención entonces todo lo que la ciencia pueda aportar no tiene tantísimo efecto necesitamos el amor de la familia necesitamos el acompañamiento de la familia y necesitamos verlos como seres perfectos así son y a sentir a ellos es decirle si perteneces a mi sistema tal como eres eres uno de nosotros muchas gracias bravo aplausos gracias